Bueno amigos, el día de hoy nos encontramos aquí en el vivero Matas Company. Es una tienda de jardinería, como pueden apreciar. Tienen gran variedad de productos, desde materas, fertilizantes, plantas de interior, plantas de exterior, árboles frutales, como pueden apreciar. Quiero enseñarles un poco sobre toda la gran variedad de especies que manejan en este lindo vivero. Un nuevo vivero que se encuentra ubicado en Ginebra, Valle del Cauca, cerca de Cerrito. Empecemos por este lado. Miren esta planta tan bonita. Tienen plantas sembradas en matera también. Por acá podemos ver veranera blanca, juanita. Esta hermosa palma de levistonia. Miren qué linda, una palma como plateada. Árbol pino, vela. Está este otro hermoso árbol que va adquiriendo como una variegación de acuerdo a la iluminación, como se puede apreciar aquí en estas hojitas. Acá otra veranera. Esta palma es conocida como palma de Madagascar. Por acá en este soporte metálico, también cuentan con begonias de hoja, como se puede ver acá. Esta otra begonia de hoja. El hecho pata de conejo. Por acá podemos ver plantas de fitonia. Este es un platicero. Y por acá otro tipo de fitonia color rojo. Cuentan también con mosteras deliciosas o costillas de Adán. Miren qué bonita. Tiene un tutor para que ella pueda crecer como si estuviera realmente en su ambiente natural. Estas son plantas de filoendro congo. Congo rojo. Por acá también cuentan con plantas de nepenthes. Planta carnívora. Filoendro limón. Acá en la parte de atrás vemos la peperomía de sandía. También tienen árboles bonsai. Como se puede ver acá. Este es un ficus. Palmas arecas. Plantas de calayo o pañoletas. Miren esta planta tan bonita. Por acá les enseño los productos de jardinería. Tienen por lo menos acá vemos rastrillos, bolsas. Semillas vegetales y hortalizas frutales. El hecho nido de ave. Miren esta planta tan bonita de agave. Por acá podemos ver plantas de sinia. Estas que son de flores color naranja. Rosado. Miren esta otra hermosa. Miren esta suculenta apenas floreciendo. Peperomía espejo. Acá podemos ver calas o cartuchos. Esta es begonia de hoja. Está florecida. Este es un tipo de cole o gitana. Por acá hay otra variedad. Esta es otra gitana. Miren qué bonitas. Miren este color tan espectacular de gitana. Celosias o plumosas. Por acá hay más begonias de hoja. Miren qué bonitas. Esta planta de flores pequeñas es conocida como escobita de la virgen. Miren qué bonita. Ocupea. Estas plantas de flores son conocidas como pentas. También vienen en diferentes colores. Rosado, morado, blancas, rojas. Como se pueden apreciar acá. Esta planta realmente amigos es una planta que veo por primera vez. Dice el nombre que es conocida como trompetilla. Arriba vemos una planta de tradescansia. Por acá vemos plantas de lengua de suegra enana. Miren qué bonitas. Plantas aromáticas. Acá en este lugar pueden encontrar de todo para su jardín. Acá en este otro soporte metálico podemos apreciar helechos de nido de ave. Crespo. Miren qué bonitos. Miren estos platiceros también bien bonitos. Cacho de venada. Miren este anturio con esa flor gigante amigos. Esta planta que ven acá es conocida como afelandra. Esta es afelandra importada. Este es un color bien escaso porque la afelandra que comúnmente se ve es verde oscura con rayas blancas. Por acá en este espacio podemos ver diferentes tipos de cactus. Miren qué lindos. Suculentas. Esta palma que vemos acá es conocida como pata de elefante. Acá en la parte de atrás vemos papiros. Cinta de lazo de amor o mala madre. Miren la decoración tan bonita que han realizado con plantas. Por acá podemos apreciar también una planta de euforbia o también conocida como corona de Cristo. También cuentan con plantas de bromelia, de flor. Acá podemos ver otra planta de palma de Madagascar. Este árbol amigos es conocido como árbol milagroso. ¿Por qué razón? Porque él tiene un fruto que se lo estaré dejando acá la imagen en pantalla. Que es muy dulce. Al comerlo queda como en el gusto por decirlo de alguna manera. Ese sabor dulce y tú puedes tomarte un limón puro y no vas a sentir ningún ácido. Por eso le dicen fruto milagroso. Porque el ácido que tengan las frutas, esta pepita o fruto se lo va a quitar. No se va a sentir el ácido cuando probemos los alimentos. También tienen árboles frutales, desde mandarina, limón, mango, café. Todos por acá podemos ver este árbol de café. Muy conocido en Colombia. Nuestro café colombiano. Plantas de croto. Miren qué bonita esta. Plantas de banano. Miren esta hermosa enredadera. Esta es una planta, si no estoy mal, es muy parecida a la flor del guayacán. Pero no estoy segura. También cuentan con árboles de ébano. Que los usan mucho en los jardines exteriores, afuera de las casas. Por acá podemos ver más frutales. Este que ven acá es árbol de zapote. Árbol de guayaba. De mango. La verdad es que acá encuentran mucha variedad. Miren este de mango florecido. Tan pequeño como pueden apreciar acá en la imagen. Muy pequeño y ya sacando su floración. Tienen también plantas del árbol del desierto. O flor del desierto. Miren qué bonito. Hago una toma más amplia sobre este bonito lugar. Por acá vemos también plantas de spatifilium. O garza común. Alocasia variegada. Miren qué bonita esta hoja. Amigos, miren qué linda. Este es un congolimón. Por acá podemos ver esta planta también muy conocida en los jardines colombianos. Sansevieras o lengua de suegra. Mosteras, alocasias, dólar, maría. Esta es garza variegada. Por acá vemos fitonias. Miami. Este es Miami glaciar. Por acá vemos otro tipo de Miami. Otro Miami. Por allá vemos un helecho. Hecho nido de ave crespo. Miren esta planta también bastante rara. Con unos punticos. Filoendro limón. Y materitas también encuentran acá de diferentes tamaños. Fertilizantes, como pueden ver acá. Sustratos de corteza de coco para sembrar anturios. Sustrato de coco también en polvo. Por acá vemos más kit de jardinería. Ganchos. Grama. Fertilizantes. Brillahojas. Follaje. Más fertilizantes por acá para frutales. Perlita para las suculentas. Piedras decorativas. Y por acá más fertilizantes pequeños. Y por acá más fertilizantes pequeños.